Señoras y señores, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 10 minutos de este lunes 15 de enero de 2018 y un día más, una tarde más, nos encuentran ustedes dispuestos a hacer un ratito de radio para aquellos que nos escuchan a través de la web romurcia.es o de la app, que también está disponible, como siempre me gusta recordar, de forma totalmente gratuita para que se la descarguen en el móvil y puedan escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar. Y también nos pueden seguir esta tarde a través del streaming de Facebook. Ahí, ya saben, en directo y luego a posteriori, igual que el audio en podcast, también podrán ver la tertulia porque queda ya grabada. Así que en cualquier instante, cuando ustedes lo deseen, pueden recuperar lo que hoy, este lunes, insisto, 18 de enero, van a contarnos los concejales que representan a los partidos políticos que conforman el consistorio de la capital. Están casi todos. Hoy nos ha faltado el PP, que se ausenta por una excusa, mejor dicho, por una causa más que justificada y que yo no comentaré en público. Solamente desearle lo mejor a la familia del Partido Popular en el día de hoy. Ellos saben por qué, insisto, no lo hago público. Solamente les transmitimos nuestro cariño y nuestras condolencias por la pérdida de un ser querido, un familiar de uno de los miembros del Partido Popular en el ayuntamiento y desearle todo el ánimo del mundo y todo nuestro cariño que va para ellos. Les ha sido imposible estar hoy aquí presentes a ninguno de los concejales porque están acompañando a sus compañeros y, como es lógico, eso manda. Es de obligado cumplimiento y no merece más consideración que la que estamos teniendo con ellos. Faltaría más. Dicho esto, quiero saludar a quienes sí están en el estudio en esta tarde de lunes. Nos acompañan. Voy saludando a Margarita Herrero representando a Cambiemos. Hola, Margarita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y feliz año que es la primera tertulia del año. La primera tertulia de concejales del año, efectivamente. Feliz año también para ti, Paqui Pérez de Ciudadanos. Bienvenida. Buenas tardes. Encantada de estar aquí. Qué gusto me da veros aquí a las dos de nuevo. Que no tengo yo nada en contra ni de Carlos Peñafiel, ni de Sergio Ramos, ni de Nacho Tornel, ni de ningún otro. Pero, en fin, no hay color. El asunto no reviste la menor duda. En cuanto a la belleza, estarán diciendo algunos. Y en cuanto a la inteligencia, con todo mi cariño para Peñafiel, Ramos y los demás. Claro, que si aludimos a lo obvio, si aludimos... Yo soy la única morena. Está bien traído. Está bien traído. Me ha gustado. Está como la de Cercuela, una morena y una rubia. ¡Olé! Está bien dicho eso, Juan Vicente. Está bien dicho eso. Sí que es verdad. Hombre, es que si no lo he especificado, algunos dicen, ya está aludiendo a la belleza. Como, joder, pues no, oiga, a la belleza está clarísimo. Eso lo distingue cualquiera. Pero ante la inteligencia, en fin, y otra serie de cosas que ya pueden ir ustedes descubriendo a través de la tertulia, pues ya cada uno lo decide unilateralmente. Alicia Morales, un placer. Bienvenida. Hola, buenas tardes y feliz año. Feliz año. Juan Vicente La Rosa, feliz año para ti y todo el Partido Socialista también. Feliz año para vosotros y a toda la familia de RON. Encantado de estar aquí otra vez. Muchas gracias. Nos vamos a merendar al 2018. Te lo digo de verdad, en serio. Va a pedir auxilio, de verdad te lo digo. No le vamos a dejar ni un hueso sano. Eso parece. No hemos venido a ser prisioneros, amigos. No, señor. Aquí estamos para disfrutar todo lo que podamos y lo que decíamos off the record, ¿no? También para dar un poco el follón, ¿eh? Esto está bien siempre darlo. Bueno, ¿cómo habéis empezado el año? Por cierto, ya que lo felicitáis en el ayuntamiento y si queréis contar alguna batalla personal, pues el micrófono está abierto. Esto ya, en fin, cada uno, ¿no? Margarita, por ejemplo, ¿por qué lleva anda? Bueno, llevo un libro ahí de política comparada, así que llevo el inicio del año un poco puenteando entre el trabajo del ayuntamiento y, bueno, y también los exámenes de la UNED que están ahí a la vuelta de la esquina. Sí, ¿cómo lo llevas? Ahí vamos. Intentando sacar tiempo de todos lados, pero bueno. Aprovechando también esas pequeñas pausas que se quedan entre una cosa y la otra. Ya, 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 que no está mal. Que nos faltan horas del día. ¿Qué nos vamos a contar? ¡Ay, señor! Y tú, Paqui, Pérez, ¿qué tal por Ciudadanos? ¿Cómo va la cosa por ahí? Pues llevamos también un buen inicio de año 2018. Creo, además, que va a ser un año bastante intenso e importante y, por ello, pues eso, hemos recopilado, parado, que a veces hay que un poco coger espacio para clarificar, anotar y ver cuáles son las líneas estratégicas y en eso estamos precisamente ahora mismo en el Grupo Municipal porque, repito, creo que va a ser un año bastante intenso. Y, por lo demás, pues Margarita con sus exámenes y yo compaginando, intento compaginar con mi hija que, efectivamente, hace que, bueno, mi hija, mi casa, mi marido, todo, que hace que el día, que al día le falten horas para poder compaginarlo todo. Qué mal nos lo hemos montado los humanos, leche. Sí, sí, sí. Qué mal nos lo hemos montado. Y esto, además, que es una cosa nuestra y, fíjate, en vez de hacerlo bien, pues lo hemos hecho mal y siempre nos falta tiempo. ¿A ti también, Alicia, te falta tiempo? Bueno, pues sí, como a todos. Yo he empezado bien el año en lo personal, con una gripe de esas. Ya terminado, ¿no? Sí, sí, ya estoy perfecta ya, pero realmente ha sido un comienzo de año. Sí, en ese sentido ha sido lo personal. Y, bueno, y en el grupo y en Ahora Murcia, pues también, con mucha fuerza, muy reconstituidos, hemos descansado un poco en vacaciones, pero, fundamentalmente, hemos estado trabajando porque creemos que sí, como ya ha dicho Paqui, que va a ser un año importante, que tenemos muchos proyectos comenzados a lo largo de este mandato y que queremos ir cerrando temas y construyendo proyectos. Y, en ese sentido, pues con muchas ganas y mucha fuerza para este año. Como decías antes, no lo vamos a ventilar. No lo vamos a ventilar, pero vamos, de verdad, ¿eh? Se va a ir llegando diciembre pidiendo clemencia. ¿Qué hacía yo ahí? ¿Qué hacía yo ahí? Se preguntará el 2018. En el Partido Socialista también tenéis un año por delante de la, ¿eh? Porque hay que recordarle a la audiencia que el 2019 es año de elecciones. ¡Ay, qué bonitos son los años de elecciones! Oye, lo que me gustan a mí. Son preciosos. Son muy bonitos. Pero el año anterior... Sí, hombre, por lo que curráis. Curráis, en algunos casos, no te quiero decir. Un año intenso. Un año que en el Partido Socialista tendremos que vivir algunos procesos internos todavía para designar candidatos, listas, etcétera. Pero un año en el cual esperamos retomar con fuerza nuestros proyectos y volver a resurgir. Necesitamos un espíritu nuevo para tirar para adelante. Y el año 2018 va a ser un año intenso en cuanto a todos los proyectos que llevamos en mano. Oye, ahora que se me viene la pregunta así tonta a la cabeza, ¿tenéis candidato ya para el 2019, para el ayuntamiento? ¿O está pensado ya? Estamos cerrando los procesos internos y ya empezaremos enseguida. Eso es que no. No, no tenemos nada. De momento, nada. De momento, no tenemos nada. Os lo voy a preguntar a todos, ¿eh? No, 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 que sí, que sí, que sí. Os lo voy a preguntar a todos porque ya le han preguntado al alcalde si tal. Y el alcalde ha dicho, ya veremos. Es que lleva campaña desde que empezó el mandato. Normal que le pregunten eso. No, ahora que está llegando, ¿no? Alcalde, se me han presentado los teos de nuevo, ¿no? O a esto, a qué, pero vamos. Ya echas en la mano. Yo creo que esa va a ser una de las preguntas a lo largo de todo el año. ¿Quién va a ser los cabezas de lista? Yo cada vez que vengáis. Yo cada vez que vengáis, ya verás tú. Venga, oye. Y Alicia, ¿tú vas a ser otra vez cabeza de cartel? Bueno, yo ahora mismo no estoy en eso. Oiga, qué respuesta más política. No, quiero decir que yo creo, o sea, concretamente en Ahora Murcia lo que estamos es trabajando mucho en esos temas que llevamos entre manos y en la construcción de las propuestas que querremos lanzar y que habrá que ir lanzando a lo largo de este año. Pero también pienso que, bueno, la situación política es verdad que es un año importante, pero también es verdad que creo que la política últimamente nos enseña que las cosas cambian, que todo es muy líquido, como dicen ahora. Está de moda eso, ¿sí? Sí, está de moda, pero es cierto que las cosas cambian de un mes a otro, los panoramas son muy diferentes. Pero, bueno, lo que a mí respecta, vamos, con muchísima fuerza y muchísimas ganas de seguir. Ya, ya, ya. Y en Ciudadanos, Paqui, fíjate que yo veo a Mario otra vez ahí tripitiendo, o sea, en este caso repitiendo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues nosotros nos encontramos en la misma situación. Este año 2018 Ciudadanos tendrá procesos internos de elección de primarias. Sí, lo vas a tener, sí. Y, pues nada, es algo que tendremos que trabajar. Y creo que el trabajo que el Grupo Municipal ya ha hecho y seguirá haciendo a lo largo de este año 2018 será la semilla que esté plantada para aquellos que decidan presentarse y que el resto de afiliados votaremos. Y en esa estamos. ¿Qué te iba a decir yo? Anímate. Eso, eso, yo digo que… Yo te veo ahí, ¿verdad? Yo también la veo. Yo la veo ahí. Vamos, que a mí en Mario me cae bien, pero yo te veo en dónde va a parar. Bueno, ahí la verdad es que hay muchos compañeros que yo creo que podrían estar preparados cualquiera. Muchos, muchos, igual ya, o lo de muchos ya, eso es cariño de partido. Ya lo de muchos, esto lo vamos a discutir otro día. Pero tú sí. Bueno, hay compañeros preparados. Que sí, que sí. Por supuesto, Mario está ahí, que creo que también ha hecho un trabajo importantísimo y eso hay que valorarlo y seguro que se tendrá en cuenta. Pero vamos, aún no se lo he preguntado a él yo, ¿verdad? A ver si el próximo día viene y se lo pregunto yo. Efectivamente, para las siguientes dos semanas haremos que venga Mario y se lo preguntas a él directamente. Oye, ya está, ya está, ya está. Vamos a tuitear eso para que se vaya dando por aludido. Oye, Margarita, y allí encambiemos como lo tenemos. Bueno, encambiemos más allá de las personas que encabecen la lista. Bien, buena respuesta política también. Con vocación de crear un espacio unitario y en ese camino estamos. Y nuestra intención es que para el 2019 podamos conformar ese gran frente de personas, de entidades, de organizaciones que quieran traer un modelo alternativo al que se viene dando en estos años en el municipio. Por tanto, más allá de quién encabeza esa cabeza de cartel, para nosotros es más importante el proyecto que haya detrás y en ese camino vamos a seguir trabajando. Joder, qué capotazo me habéis dado, ¿eh? Qué capotazo me habéis dado. Me habéis dejado aquí, que estoy ahora mismo y a ver cómo me levanto. Ha sido cosa tuya, Augusto, por preguntar eso en el Blue Monday, vamos. Es verdad que no lo hemos dicho, Margarita. Una pregunta en este día. Es verdad, no lo hemos dicho. Es un día de... Porque me han estado contando los concejales, fuera de micrófono, yo lo explico a la gente. Me han estado contando que hoy es un día tristísimo. De hecho, dicen que es el día más... Se nos nota, ¿eh? Fijaos. Nosotros... Estamos rompiendo con el... Hemos remontado. Yo casi siempre voy con una sonrisa por la calle y Paqui también la veo siempre sonriente. Yo creo que... Somos de los concejales más sonrientes del ayuntamiento. Pues me estaban explicando aquí los concejales, los más sonrientes y los menos, que hoy es el día más triste del año. Y eso, ¿quién lo dice? Pues... ¿Quién lo dice? Los americanos, ¿no? Los norteamericanos. Los norteamericanos. Alguien que necesitaba vender algún antidepresivo. Es lo que le llaman el Blue Monday, ¿no? Seguro. ¿Es así? Pero si es blue, es de azul, ¿no? ¿Cómo puede ser un día azul triste? Por lo de... Sí, porque el azul creo que tiene esa connotación, al menos en el inglés, ¿no? ¿Por qué no han visto el azul del cielo de Murcia? Es que aquí el azul es un color resplandeciente. Claro. Es que de verdad... Aquí tenemos mucha luz. Los americanos últimamente tienen más tiniebla y nieve que nosotros. Eso sí. Luz tenemos, pero a veces la bombilla no se nos enciende. Sí, sí, sí. Así no es igual. Parece que Paqui está buscando aquí. No se preocupen que ahora van a hablar de los problemas que hay en la ciudad. Hay una película que no se me venía a la cabeza y ya la tienen Paqui ahí. A ver, no cuéntanos. Pero básicamente se basa en diferentes variables. El clima... Sí. Se basa en diferentes variables. El hecho de que estemos tristes hoy... El Blue Monday de O. 15 de enero. Amigo, si usted hoy está especialmente triste y no sabía por qué, va a explicarle Paqui Pérez de Ciudadanos por qué. Va a saber el motivo y la razón. Adelante, Paqui, cuenta. Ha llegado cinco... A posteriori te interrumpo porque, para hacer lo más interesante, ha llegado sin saber lo que era el Blue Monday. Y ya se enteraba. Y ahora lo va a explicar. Se la vea depresiva. Se ha puesto las pilas. Llevaba todo el día oyendo del Blue Monday, pero las variables que se suman son simplemente la cuesta de enero... No está mal. Sí, sí, y yo... Ya habrá la de febrero. Y el clima. Sí. Y con eso ya... Y con eso... Nos da para hacer el día más triste. Por fiestas y demás... Un psicólogo británico en el año 2005... Se ha cubierto de gloria. Sí. Creo este maravilloso día. Porque podría haber puesto el 28 de febrero, ¿no? Porque digo yo que con dos meses a la espalda de frío y de cuesta, ¿verdad? El 28 de febrero tiene que ser mucho peor que el 15 de enero. Sí, pero después de las navidades, las luces, las fiestas, los árboles... Pues le decimos al alcalde que ponga el árbol otra vez. Ahora aterrizamos a leer la realidad y bueno, sí. Que no lo quite, que no lo quite. Ya lo he quitado. Ah, ya no. Sí, bueno, pero creo que ya ha anunciado las próximas fiestas de la Semana Santa, ¿no? Vamos de fiesta en fiesta. Sí, ayer. No, antes de ayer, antes de ayer, el sábado. Eso lo va a hacer para mantener el ánimo alegre y festivo de la ciudadanía. Está bien. Navidad eres tú. ¿Eh? ¿Alicia? Sí. Lo dices mientras clava. A mí me gusta mucho la Navidad. Sí, sí, sí. Mientras contamina lumínicamente la ciudad. Es que, de verdad, ¿cómo os ponéis? Es que siempre tenéis algo contra el alcalde. Es que, de verdad, te habéis cogido una manía. Yo no entiendo por qué. Pero bueno, Navidad eres tú. Si es que ya lo dices. ¿Y Semana Santa serás tú también? Uno más que otro, creo. Sergio Ramos, no. Pues sí, que tiene por ahí un dibujo. Cuidado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuidado que no presentarán una emoción para entonces. Hombre. De Sergio yo me lo espero todo. Nunca se sabe, nunca se sabe. De Sergio me lo espero todo. ¿Fue el año pasado? Sí, no. Hace dos años. Hace dos años. Cuando tuvimos aquel pleno movido. Menudo lío. Menudo lío aquel. Ay, ¿quieren los concejales del ayuntamiento que hablemos de cosas así un poco más serias o no? Sí, sí. Lo estamos pasando tan bien que me da hasta pena. Para contrarrestar lo del Blue Monday. Al final acabemos en el Blue Monday. Tengo que volver otra vez a coger el pulso desde el inicio porque si no esto se nos va de las manos de una forma terrorífica. Qué pena. Tenemos varios temas a los que vamos a hacer frente, pero me gustaría que, como una de las novedades que voy a implantar este año en la tertulia, es que cada uno, voy a empezar en este caso por Margarita, si me lo permitís, elija el tema con el que vamos a abrir. Así que, de todos los que tenemos, Margarita, adelante, fíjate, ya vais a hacer casi hasta de moderadores. Bueno, pues si quieres con el primero que era... No, no, que tú quieras. Esto es el primero, dices, el primero que está puesto. Vale. Bien, pues el primero habla de que en nuestro ayuntamiento, el consistorio, en una dura pugna, por así decirlo, que mantiene nuestro concejal Roque Ortiz con la asociación Wermur, la pugna va más allá de ellos dos, del concejal y de Wermur, evidentemente. Pero bueno, como yo creo que ya todo el mundo lo sabe, se viene comentando estos últimos días, en que por parte de Wermur se pide que se supervise, por parte de arqueólogos y de especialistas, pues las obras que se están realizando en Madre de Dios. Y en este caso, la pugna viene porque el concejal ha dicho que los que lo están supervisando saben más que la gente de Wermur. Yo no quisiera centrarlo en eso, como si tanto de verdad lo que nos preocupa son las propias obras. Margarita. Sí, nosotros también en ese sentido no queremos quedarnos en la polémica únicamente, que queremos ir a lo que hay en el fondo y al final en este municipio sigue estando como asignatura pendiente la cuestión del patrimonio. Bueno, pues pasando por San Esteban o por cualquier otro sitio, pero más cuando se descubren este tipo de… cuando se hace este tipo de hallazgos, pues evidentemente hay una preocupación y evidentemente entidades, como puede ser Wermur o cualquier otra que cuide del patrimonio, le llama la atención, tiene que hacer su denuncia respectiva, cumple con su papel, del mismo modo que quienes están en las instituciones también deben velar por cumplirlo. A nosotros principalmente nos preocupa de este tema si el proyecto está supeditado a la importancia de esos restos del siglo XIII que se puedan descubrir debajo de los actuales, es decir, ver si va más allá todavía. Y luego otra cuestión también que va un poco relacionada y es respecto a idear algún tipo de plan de actuación más coordinada en el casco histórico en lo que tiene que ver con la colocación y retirada de contenedores de la zona para que no estén todo el día, o sea, todo el tiempo por el día y causen molestias, pero tampoco para que puedan ocasionar problemas a los restos, que se puedan encontrar en las zonas. Digamos que ir pensando que no es un hecho aislado el que ocurre en ese sitio, sino que en todo el casco urbano histórico se puede dar un poco este tipo de hallazgos. Bueno, pues hay un ejemplo que puede ser en Huelva, que colocan en determinada franja horaria los contenedores. Quiero decir que además de la crítica que pueda hacer el equipo de gobierno a quien intenta defender el patrimonio, pues también deben dar respuesta a tipo de actuaciones como pueda estar ocurriendo en este caso. Adelante, concejales, la mesa está abierta. Sí, bueno, yo creo que con la historia que tenemos en este municipio de despreocupación y de dejadez en todo lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio, una historia que comenzó ya en los años 50, 60, con la destrucción de los baños árabes, en fin. Bien, vista la historia que arrastramos, es lógico que se enciendan las alarmas rápidamente entre vecinos, entre colectivos. Y yo creo que, no quiero tampoco entrar mucho en la polémica, pero creo que la reacción que ha tenido el concejal demuestra un poco el talante desde el que se actúa desde el ayuntamiento. Porque obviamente cualquier vecino, cualquier ciudadano, cualquier colectivo, tiene todo el derecho del mundo a preguntar y a que se le dé respuesta a las preguntas que hace, porque son preguntas que son originadas por una verdadera preocupación por nuestro patrimonio. Insisto, verdadera preocupación por nuestro patrimonio que a día de hoy los sucesivos gobiernos municipales del Partido Popular en los últimos 20 años no han demostrado. Entonces, a mí me llama la atención que en lugar de dar todas las explicaciones que haya que dar y en lugar de ser abierto y transparente y calmar la preocupación de la gente, que insisto, una preocupación legítima, pues que se genere esta polémica. Me parece que es innecesario y creo que no demuestra el talante que se debe tener desde el Gobierno. Por otra parte, pues hombre, efectivamente, como ya se ha dicho, cualquiera que sepa un poco de la historia de Murcia sabe que cualquier tipo de excavación en el centro histórico puede ocasionar este tipo de problemas. Entonces, todo esto hay que preverlo. Y si realmente los contenedores no los puedes poner soterrados en esa ubicación, tendrás que buscar otra que no entorpezca con la conservación de los restos. Y si… porque de hecho, creo que previamente a la colocación donde… vamos, a la ubicación de la polémica ahora, se había intentado en otro sitio y el mismo concejal dijo que los habían cambiado de lugar porque habían dado con unos cables. Entonces, ¿qué pasa? Que da uno con unos cables y entonces nos ponen los contenedores. Pero das con unos restos arqueológicos y antes de saber ni el valor que tienen, ni de catalogarlos, ni de saber qué está pasando ahí, continúas. Entonces, nosotros desde luego lo que pensamos es que hay que ser más respetuosos con el patrimonio y que si no se pueden poner ahí los contenedores soterrados habrá que buscarles otra ubicación. Y desde luego hay que ser también más respetuosos con la ciudadanía y cuando se expresa una legítima queja o una legítima preocupación hay que responderla con buen talante. No generando polémica como si la exclusividad de mantenerse informado y de mantenerse un poco pendiente de lo que hay en nuestro subsuelo fuera solamente del equipo de gobierno. Aquí hay que gobernar teniendo en cuenta a todo el mundo y a todos los colectivos. Y en este caso, además, hablamos de un colectivo que creo que tiene un prestigio reconocido y que está luchando y ha luchado mucho por el patrimonio. Entonces, él y otros colectivos creo que hay que respetarlos un poquito y generar un ambiente de cordialidad y de preocupación conjunta, no de pelea. Fíjate que yo en eso suelo hago una intervención mínima para dejar paso enseguida a Paqui y a Juan Vicente. Hay dos cuestiones. La primera referida a Wermur. Todo lo que acaba de decir Alicia es rigurosamente cierto. Yo incluso, no solamente aquí desde esta radio hemos defendido en muchas ocasiones sus posturas y sus pensamientos. También yo los he cuestionado porque creo que en ocasiones se exceden. A mí me parece que a veces quizá haya, ¿cómo se dice esto? Un exceso de celo, ¿no? Un exceso de celo. Bueno, no me parece bien y es disculpable. Si se tiene que producir un exceso, que sea por eso, ¿no? Y lo que he cuestionado, y vuelvo a tener que cuestionar de nuevo, Roque Concejal, si no hace falta. Si es que no es necesario. Y tampoco voy a dedicarle mucho tiempo porque a veces pienso que es una idea de querer hacerlo así para que estemos algunos insistiendo en esa historia cuando lo importante es lo otro. Concejal, yo sé que tienes maneras de sobra y eres un tío educado y una persona excelente además porque te conozco y sé cómo eres. No te hace falta. No utilices esas cosas porque no es necesario. Al final desviamos el tema de lo realmente importante. Ya digo, no quiero insistir en eso. A mí me parece cuestionable. No creo que contestar de mala manera a nadie en ningún caso sea positivo para la ciudad, que al final yo creo que es indudablemente lo que buscamos todos. Antes de hacerle el paso a Vicente Paqui, la postura de Ciudadanos a este respecto, por favor. Pues en la misma línea nosotros presentamos un escrito también la semana pasada pues indicando un poco eso que se tuviese cuidado, que la arqueóloga trabajase la zona porque recordemos que posiblemente los restos no tengan un valor arqueológico considerable y se sigue hacia adelante según el dictamen que finalmente la arqueóloga del ayuntamiento y la consejería que en este caso también al ser un Vic, porque todo el conjunto histórico, recordemos del centro de la ciudad, del casco histórico de la ciudad. Compete al ayuntamiento. Es del ayuntamiento pero al ser un Vic pues la dirección general también tiene que intervenir. Entonces realmente yo creo que esta noticia ha trascendido más un poco efectivamente por esas declaraciones y por esa forma de responder que no era la más correcta. Un colectivo que efectivamente creo que está haciendo un trabajo en el aspecto cultural bastante importante porque ellos fueron también quienes denunciaron y pusieron sobre la mesa la situación en la que se encuentra la contraparada, que posteriormente nosotros también lo llevamos a cabo y ahí seguimos trabajando. Monteagudo. Recordemos que son muchos los ejemplos que tenemos en nuestro municipio para que cualquier pequeña, por pequeño que sea, nos pongamos alerta. Con lo cual, pues independientemente de cuál sea finalmente el veredicto y cuáles sean esos restos verdaderamente, la importancia que tengan, yo aquí también considero que se tendría que haber contestado de otra manera por parte del concejal Roque Ortiz. Y aparte, como tú has dicho, si es que él sabe y él puede hacerlo, en esta ocasión, pues no sé, le han podido la formar. Le vamos a tener que recomendar a Roque que lo mismo que su mujer le erige excelentemente los fular, porque se los erige a juego de maravilla, que también le diga qué declaración es hacer, en qué momento, porque es que si no, seguro que ella es menos problemática presa. En el Partido Socialista, Juan Vicente. No, nosotros estamos de acuerdo. Hay que conservar los restos, catalogándolos, viendo la importancia que tienen. Tenemos en este municipio, por desgracia, malas experiencias con el tema arqueológico. Ahí están los restos de San Esteban, todavía alegre y sin conservación. Entonces, hay que llevar cuidado, llevar cuidado con todo y, sobre todo, es que no sabemos en el municipio dónde podemos encontrar algo, y más en el centro histórico de Murcia. Sean del siglo XVIII, sean del siglo XIII o del siglo IX, me da igual. Hay que catalogarlos, ver la importancia que tienen y en función de esa importancia, de esa catalogación que nos tienen que dar por las instituciones, los técnicos de las instituciones, que para eso están, para eso los tenemos, y creemos que tenemos los mejores técnicos, pues, actuar en función de ellos. Y si tenemos unos restos, porque cualquiera que abramos en el centro de Murcia vamos a tener restos, pues, hay que tratarlos transparentemente, transparentemente. Y las salidas de tono del concejal, pues, algunas veces, yo creo que lo hacen caliente. Tendría que pensar un poquito, porque la verdad, cuando hablas con él, fríamente tiene otra salida de tono distinta a la que ha podido tener hoy. Por lo tanto, vamos a relajarnos en este año tan voraz, pero atendiendo a la cultura. La cultura, yo creo que este año debería ser una de las metas que tendríamos que conseguir todos, poner en valor nuestros bienes y catalogarlos y estudiarlos, porque al final es lo que vamos a dejar. Y es lo que tenemos para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los que vengan, que puedan saber cómo era nuestra ciudad, cómo se vivía, y al final, si se aprende de la historia, tendremos un buen futuro. Y, si me permite, yo quería también, en la línea de lo que estaba diciendo el compañero, vamos a ver, aquí el problema está en que creo que hay que hacer un cambio profundo de mentalidad, qué tipo de ciudad queremos construir y qué queremos ofrecer, pero no solo, como muy bien decía Juan Vicente, a nuestros hijos y a nuestros sucesores, sino también a nuestros visitantes. A mí me llama poderosamente la atención, por ejemplo, que es un tema que también ha estado en prensa, que el equipo de gobierno municipal y, en general, el gobierno del PP, también en la regional, vayan a Fitur y lo que se venda de Murcia desde un punto de vista turístico, por ejemplo, sea el AVE, que no tenemos AVE a día de hoy, y además que, en mi opinión, bueno, y ahora Murcia siempre lo ha dicho claramente, creemos que cómo se está gestionando la cuestión de la llegada de la AVE a Murcia está siendo una gestión nefasta, que se venda eso como reclamo turístico y, sin embargo, cosas que se podían estar realmente vendiendo sobre nuestra historia, sobre nuestro patrimonio, todo eso está completamente dejado. Yo creo que, y creo que ha sido la tónica del Partido Popular en los 22 años que lleva en el gobierno municipal, bueno, y en el gobierno autonómico. Entonces, hay que tomárselo en serio, es un cambio de mentalidad y lo que no se puede hacer es, cada vez que alguien te pone el dedo en esa llaga, entonces, con cajas destempladas, y lo que no se puede hacer tampoco es, cada vez que aparece algo, ir desmontándonos y esto no vale nada, es del 18, vamos a seguir, vamos... No, eso fue lo que se hizo en San Esteban. Entonces, hay que ser un poquito más serios con la cuestión, porque se tiene que poder compatibilizar, se tiene que poder compatibilizar el crecimiento y el desarrollo de la ciudad con la conservación y la puesta en valor de nuestro patrimonio. De hecho, las grandes ciudades turísticas del mundo lo han hecho así y yo creo que ese es el modelo del que hay que aprender en Murcia. Sí, además, un ejemplo lo tenemos cerca, en Cartagena. Efectivamente. Ha sido una ciudad que supo resurgir de sus propias cenizas y ahí están los resultados que están teniendo y, además, es una ciudad acogedora de visitar, bonita, y da gusto de pasear ahora mismo por sus calles y visitar los distintos museos y las distintas zonas que tiene para ello. Y Murcia tiene muchísimo recorrido. Yo comparto la opinión de Alicia, estoy deseando ver el vídeo que nos van a presentar de una imagen renovada del patrimonio cultural de Murcia, estoy deseando verlo, creo que también la apuesta por un año cultural patrimonial del 2018 sería fantástico, pero en Murcia queda mucho por hacer y no sé lo que van a ver los turistas cuando vengan a visitarnos, no sé lo que van a encontrar. Y me da muchísima tristeza. Recordemos, ahora mismo en Murcia tenemos un potencial que nadie ha sabido aprovechar ni explotar. Tenemos unos museos, tenemos cinco centros de interpretación que muchísima ciudadanía ni conoce, ni sabe dónde se encuentran, ni sabe qué puede encontrar en ellos. Es necesario aunar todos esos museos y todos esos centros de visitantes en una marca única y empezar a trabajar. No se ha hecho absolutamente nada más allá de la noche famosa de los museos del 20 de mayo que salen a la calle. No se ha hecho absolutamente nada más, por mucho que digan que Murcia apuesta por la cultura. No, y además yo estoy contigo, todos hemos vivido, yo he vivido desde estudiante porque además por mi carrera y eso estaba muy relacionada con toda la reconstrucción de Cartagena y de todas las ruinas del mundo romano en Cartagena. Y yo recuerdo, y lo habréis vivido vosotros también, el teatro romano empezó así. Empezó por una pequeña excavación, que salieron cuatro restos. Y ahí se tuvo la inteligencia de ver, de apostar por eso, por esa recuperación y por convertir eso en el centro de la atracción turística y de la renovación de la ciudad. Eso se ha hecho en Cartagena, se ha hecho en otros sitios. Y en cualquier ciudad que mínimamente se considere... Aquí no se ha hecho, se deja pasar el tiempo sin tomar una decisión. Además yo creo que sería una decisión que debería ser además una apuesta consensuada por todos los grupos, al margen de quien gobierne. Quiero decir que hay que hacer un proyecto para la ciudad hay que trabajarlo, porque obviamente son proyectos que no se hacen en un año ni en dos, un proyecto a medio o largo plazo, y todo el mundo tiene que trabajar en esa senda. Pero no se puede estar dando bandazos, anunciando cosas que luego no se hacen, y encima poniendo el grito en el cielo cuando alguien te recuerda que ahí hay unos restos y que no puedes ventilártelos como si eso no tuviera importancia. Es evidente que falta en este sentido una política de ciudad que, como dicen los compañeros, pues aune todo eso que está por hacer, pero sobre todo es que el modelo de turismo que ellos promueven, porque en esto se hace mucho hincapié, va más dedicado al espectáculo puntual, a la ocupación hostelera y poco más. Y al turismo religioso. Sí, pero al final lo que estás haciendo es, y bueno, costa de playa, pero es que no tenemos tampoco ese tipo de turismo que ofrecer en el municipio. Entonces, al final lo estás dejando de poner en valor, en el ayuntamiento han pasado muchas mociones, desde la señalización correcta para poder encontrar los espacios que están en nuestro propio entorno y que no se pueden encontrar fácilmente para las personas que vienen desde fuera, la oficina de turismo, los museos como están, tenemos un autobús dando vueltas solo, y me diré que no es cosa nuestra exclusivamente, pero quiero decir que hay una serie de cuestiones que están muy desconexas y que sigue siendo muy necesario hacer una apuesta de ciudad por eso, pero eso requiere efectivamente un consenso amplio, un proyecto de ciudad, qué tipo de turismo queremos, y eso implica un trabajo pausado, pero que es necesario si quieres al final que luego tenga sus frutos, no podemos continuar con este mismo modelo y querer obtener resultados diferentes. De hecho, hay cosas que son inverosímiles. ¿El autobús? Bueno, el autobús que solo circule por Murcia y el resto de las pedanías, que también hay cosas turísticas, pues tampoco... Oye, que hay gente en ese autobús, otra cosa es que no vaya nadie, pero que a ver... Yo lo vi un día esta Navidad. Por lo que decía... ¿Montaste? No, no, que lo vi, que lo vi un día el autobús esta Navidad. Ah, que lo... Lo vi, y eso que iba... Mira, el autobús. ¿Lo habéis montado alguna vez? Sí, yo sí, yo sí. ¿Habéis visto el recorrido? Yo lo hice también. Yo lo hice también porque, fíjate, mi primera moción en el Ayuntamiento de Murcia, mi primera moción... Eliminar el autobús. No fue eliminar, fue sacar otro partido. Otro... O sea, sacó, 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 sacó. Otro partido. Otro partido. Otro partido. Eh, para aquí los de Ciudadanos, sois como sois, ¿eh? Sacar de mayor. Otro partido de Ciudadanos. No se divide. Andúce a la candidatura. Aquí es fácil y exclusiva del nuevo partido. Fue que... Yo que diciéndole al alcalde, que viene todos los días al alcalde, que el autobús fuera. Me acuerdo yo de la moción. Sí, fue porque me pasaba igual. Cambiar recorrido. Claro, yo veía ese autobús vacío y veía la situación turística y cultural que teníamos en el municipio yo, que procedía de mi trabajo, de mis cosas. Y entonces, cuando yo vi cosas... La primera moción que presenté fue ampliar el recorrido a la Fuensanta y a Monteagudo. Y a Santiago del Mayor. A Monteagudo. A Santiago del Mayor, ¿no? Al complejo monumental de Monteagudo. A la agujera del saterramiento. Otra vez que va a hacer. Turístico es. Oye, otra vez que va a hacer más. ¿No pueden ver San Esteban y no van a ver aquello? El problema es que no la han empezado. Pero hay grúas, oye, hay grúas. Oye, Alicia, de verdad, ¿cómo sois? Que no hay agujeros. Bueno, proponemos una acusión para comprobar si hay o no hay agujeros. No, no sé. Bueno, en el autobús no se puede, ¿eh? Ya lo adelanto. No se puede, ya lo adelanto. En el autobús no, caminando. Bueno, pero el autobús igual se cae ahí y hace un agujero solo. Se hace el agujero y no legramos del autobús. No puede cambiar el recorrido. Ya estaría bien, ¿eh? A yo el autobús le tengo un cariño. Joder, es que está bonito, rojo. Dando vueltas. Vacío, está siempre. Yo a cada ciudad que voy me pico en los autobuses. Digo, ¿alguno irá tan vacío como el nuestro? Ninguno, ninguno. Es imposible superar. No, no, ni en Valladolid con cero grado. Ya te lo digo yo, que no hay nada que ver. No, 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 es una cosa estupenda. Tiene además una cuenta en Twitter. Le darán un premio a la ciudad por eso. El Phantom Bus. El Phantom Bus. El Phantom Bus. Mencionadme al Phantom Bus, queridos. Qué bonitas. Darle recuerdos desde aquí. Decidle que me encantan sus autobuses. Vivo de verdad. Está muy bien la cuenta, es muy graciosa. Es muy graciosa, tiene mucho arte. Tiene mucho arte ahí. Le siguen más gente a la cuenta que... ¿Eh? Que viajeros ha tenido. Viajeros ha tenido en su vida al aeropuerto. ¿Por qué el avión? Digo yo, el aeropuerto. Perdón. Cuidado que lo utilizarán a lo mejor para ir al aeropuerto. Al aeropuerto, por ejemplo, en la directo. ¿Es posible? No, repito, no se puede. No, 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 pero ampliarán el recorrido. El bus fantasma, la de Puerto Fantasma, la de Fantasma. Pero si elevaron a Fitur una foto de Photoshop... Sí. ¿Qué llevaron? ¿De quién? ¿Del autobús? No, no, no. De Mar Menor. Super Azul, que parecían playas así. Sí, sí, sí. Eso también. En la edición anterior, ¿no? Por eso te digo que ya que estamos, unamos y hacemos un recorrido por las fantasmadas. Este año yo, por Fitur, apuesto, ya lo digo en serio, ¿eh? No, no, sí, ya sin broma porque se van a pensar que... Yo este año, por Fitur, apuesto. Tengo esperanzas en el trabajo que ha hecho el consejero. A mí me parece que este consejero está haciendo una labor bastante... en ocho meses. Madre mía, menuda película tiene encima. Porque además le ha tocado, fíjate, turismo, cultura, que bueno, dices tú, vaya que va... Y le ha tocado medioambiente, que la broma era cualquier cosa. Luego es un tío, por ejemplo, en el que las respuestas hacia los partidos políticos no tienen nada que ver con las de otras personas, ¿no? Celdrán me parece que es un caballero en toda regla y siempre creo que lo hemos ponderado aquí y no voy a dejar de hacerlo, ¿no? Salvo que él cambiara, cosa que entiendo que no va a suceder porque eso es una cuestión de personalidad. Antes de pasar al siguiente tema os quiero preguntar por un asunto. Pero ¿creéis de verdad? Porque alguien lo ha nombrado, no sé quién ha sido, se me ha pasado ya. ¿Creéis que esta semana cuando va Murcia, la región de Murcia está en Fitur y el ayuntamiento irá a exponer también ahí... ¿Alguien ha dicho que va a vender el alcalde, que va a vender el AVE? ¿Quién lo ha dicho? Sí, sí, claro. Sí, sí, están anunciados. ¿Quién lo ha anunciado? Que el AVE en prensa lo he visto yo, que el AVE va a ser el reclamo. ¿Pero lo ha anunciado el ayuntamiento? Sí, y de hecho se van a reunir con la red de Ciudades por el AVE, ¿no? Para ver qué estrategia... Lo que se van a reunir es para buscar un descuento del 35% en los billetes para congresistas y otros turistas. Y también para la gente, van a procurar que tendencia para la gente de Murcia que viaje fuera. Lo digo porque yo no tengo constancia, de verdad, más allá de algunas informaciones que habéis podido leer y que he leído yo también. Pero yo, si me lo permitís, profundizaría en el tema, porque no tengo yo tan claro que el miércoles el alcalde vaya a vender el AVE en el FITUR, ¿eh? No lo tengo yo tan claro, ¿eh? Es un hombre de fe, ¿eh? Bueno, o igual soy un hombre informado. ¿Quién sabe? Según las notas de prensa que venden ellos mismos, nosotros no se inventaron esto ni animadversión, ¿eh? Ah, ya sé que no, hombre. Estos son notas de prensa de su bombo y platillo que están empeñados en vender algo que no existe y no sería la primera vez que lo hacen. O sea, que más que le critico yo ya lo sabéis. Pero que yo no he visto ninguna de esas notas, Leche. ¿Te la pasamos? Pásamela, por favor. Es que no tengo datos, pero... Que vea yo que efectivamente nuestro alcalde va a vender el miércoles, que es cuando expone, por cierto, la capital, Murcia, expone en FITUR el miércoles, a la hora de la tarde, ¿eh? El miércoles 17. No el jueves ni el viernes, no, no, el miércoles, abre el fuego. Además, ¿cuándo presentarán el nuevo vídeo? Sí, 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 el nuevo vídeo, el nuevo vídeo. Con la imagen renovada del patrimonio. Sí, sí, no, no, me está enseñando un titular de un periódico, Alicia Moreles, en su móvil, que me dice la ciudad utiliza el gancho de la AVE para su promoción como destino en FITUR. Pero, insisto, yo creo que es una información, y yo respeto la información del compañero o de la compañera, de quien sea, faltaría más, pero la información que yo tengo no coincide con que el ayuntamiento vaya a vender como algo prioritario el AVE. Yo creo que, supongo que estará dentro del vídeo una de las cosas que están ahí. Pero no creo, honestamente, que vaya a ser ni mucho menos la parte más... No, no, esperaremos yo. Después de que pase lo comentaremos en profundidad. Ya he dicho, cuando lo he comentado, que es lo que ha salido en prensa. Yo ya no sé lo que va a hacer la AVE. Nosotros no tenemos más información, ojalá la tuvieran. Lo que sí que es cierto es que tanto a nivel municipal, al menos, insisto, en lo que se ha visto en prensa, en los titulares, como a nivel regional, se ha vendido también a nivel regional el AVE y el aeropuerto. Sí, sí. Como las dos grandes infraestructuras que van a traer al turismo aquí. Y, claro, lo que a mí me parece, debo decirlo, un poco ridículo, es que se vendan precisamente las dos infraestructuras que ni funcionan, ni se sabe cuándo van a funcionar, y que, además, desde mi punto de vista, están siendo muy mal gestionadas, están generando conflicto, dinero, derroche de dinero, en fin. Un poco yo lo decía hilándolo con lo que decía antes. Creo que Murcia debe empezar a apostar por otro modelo y tiene que empezar a vender otro tipo de realidades. Yo espero que el alcalde lo haga así y que nos enganchemos todos al gancho este del AVE, porque realmente, bueno, es fundamental, por supuesto, pero es ridículo. De hecho, en el artículo ponen en boca del concejal Pacheco, dice, ya estamos trabajando como si estuviera. Y, de hecho, en la próxima Feria Internacional de Turismo, Murcia asistirá a la Asamblea General de las Redes de Ciudades del AVE, a la que pertenece en calidad de ciudad adherida, y dice, vamos a continuar con esta promoción para poder incorporar a Murcia no solo el uso del AVE, sino el AVE combinado con paquetes de vuelos internacionales. Nacionales creo que no, porque a Madrid no vamos a poder viajar en avión. Pero, entonces, parece que sí que están vendiendo lo que tenemos al AVE. Bueno, pues habrá que esperar el miércoles, de luego, para salir de dudas. Después comentamos la FITUR. Quería comentarlo, quería comentarlo, porque, en fin. Siguiente tema. Uno de los asuntos también importantes, destacados que teníamos para hoy, es hablar del barrio de La Paz. Es un proyecto importante, es una rehabilitación integral del barrio de La Paz. Esto es algo que, en fin, ya viene de tiempo. Se están ya empezando, de hecho, creo que ya a revisar y a chequear, o se va a hacer en breve, los edificios de La Paz en marzo. Ha habido ya visitas, eso creo que ya me parece que también lo sabemos, y, finalmente, se van a chequear en marzo. ¿Por qué decías, uf, Margarita? No, porque se suma. Yo creo que, al final, va a llegar un momento en el que tengamos que hacer una especie de evaluación de cuáles han sido las promesas, no solo electorales, sino lo que iba en cada programa y demás, y todo lo que hemos ido trabajando, pero que se ha iniciado, a lo mejor, como una comisión de trabajo, se puede haber hecho muchos anuncios en prensa, pero, al final, cuáles han sido los resultados de ese trabajo iniciado, de ese planteamiento o de ese ofrecimiento. Porque La Paz, por ejemplo, lleva muchísimo tiempo esperando soluciones, y, como es un proyecto integral de rehabilitación, que, bueno, que parece ser que todo, al final, termina proyectándose sobre el periodo final de la legislatura, un poco ya enlazando con la campaña electoral siguiente. Y, al final, ¿cómo se traduce esto? En soluciones a la gente. Necesitamos que seamos lo más rigurosamente posibles en el trabajo, pero también que seamos capaces de dar soluciones, porque, en este caso, como en otros muchos, el factor tiempo es decisivo también para la gente que está allí esperando soluciones. Hombre, yo veo una cosa de La Paz. Lo único que tenemos es una guardería destruida, un proyecto de guardería que, en teoría, iba a estar abierta o iniciada en el mes de marzo de este año, que nos va a costar, y recuerdo, 13.000 euros al ayuntamiento, sin iniciarse. O más, probablemente. ¿Cuánto has dicho? 13.000 euros, porque se adjudicó, y después, debido a un error del ayuntamiento, ha tenido que volver a salir a licitación. Por lo tanto, ya tenemos que internizar a la empresa con 13.000 euros. Y ahora, en marzo, vamos a empezar este chequeo de edificios. La Paz necesita tomárselo en serio. Hay que dejarse macroproyectos en La Paz, hay que dejarse muchas cosas en La Paz, y, en realidad, actuar sobre La Paz. Actuar, porque es un barrio muy degradado que necesita voluntad de querer hacer las cosas bien. Esperemos que esta vez, en ese barrio, se actúe de verdad, se actúe con profesionalidad y no se deje camino a la especulación, como se estaba dejando anteriormente. Tenemos todo el 2018 para saber si las actuaciones serán eficaces o no. Y, desde luego, desde aquí lo vamos a seguir con mucha atención, porque no viviremos ninguno aquí, o sí, no lo sé, en el barrio de La Paz. Pero es un barrio exactamente igual que cualquier otro en la ciudad, y si nos importa uno, no nos importa menos otro, sin duda, aquí en Ciudadanos. Pues, efectivamente, así es. En sí, que 27 técnicos vayan a ir en marzo a chequear los edificios de La Paz no debería ser noticia. Noticia es porque procede de todo lo que procede. Si nos remontamos a la historia, podríamos estar toda la tarde hablando de lo que ha sucedido en el barrio de La Paz. Pero lo más cercano que tenemos, y lo que nos compete a nosotros, es que hace un año justo, a fecha de hoy, o cercano, el 18 de enero creo que fue, cuando se convocó la mesa de La Paz, en la que se dijo en esa mesa que antes de seis meses se pondrían soluciones encima de la mesa. Por eso digo que ahora nos digan que 27 técnicos van a ir a chequear los edificios de La Paz, pues vale. Una nueva nota de prensa. Claro, pero no debería ni llegar a ser noticia. ¿Por qué? Es que es lo que tenemos siempre aquí. Aquí siempre tenemos que vendemos, volvemos a vender y revendemos y después ya inauguraremos. Efectivamente, eso es otra. Vender todos los proyectos cuando ni siquiera han nacido ni el más mínimo germen. Pero es que en este caso concreto, repito, que técnico, a través de un convenio que se ha firmado con el Colegio de Aparejadores y con el Colegio de Arquitectos, que me parece perfecto, en el seno de esa mesa donde estaban compañeros, yo no estoy en esa mesa, pero hay compañeros en el que se iba a no solo qué se va a hacer con esos edificios que seguramente necesitarán una rehabilitación y habrá que buscar los fondos y habrá que ver qué cantidad de fondos se va a destinar a ellos, porque ya se ha dicho que va a ser con dinero público, como se ha hecho en otros sitios, como se ha hecho, por ejemplo, en el barrio de los Rosales del Palmar. Pero ya digo, repito, es que creo que no debería ser noticia. Bueno, yo sobre el tema de La Paz quería apuntar también otra cuestión que nos está tocando. Bueno, efectivamente, la noticia que ha salido ahora no es más que el resultado de un convenio que se firmó, que además, si yo no recuerdo mal, se firmó en agosto, en julio o este verano, y en teoría debía tener su informe y sus trabajos terminados en abril. Era el plazo que tenía. Y ya creo que vamos ya con un poquito de retraso. Me parece que hoy, precisamente, es el día en el que se acababa la convocatoria esta pública que han hecho para formar los equipos de arquitectos o de aparejadores, de los técnicos que van a estar haciendo el trabajo. A mí, como ya se ha dicho, me parece estupendo que se firmen los convenios. Obviamente, tenemos un colegio de profesionales que son los que tienen que dar su diagnóstico, pero también es cierto que el diagnóstico de este barrio está hecho desde hace mucho tiempo. De hecho, hay un informe del Ministerio de Fomento, del Ministerio, insisto, que la paz, desde el punto de vista urbanístico y del estado en el que se encuentran las casas, está catalogado como, si no el más, uno de los barrios más vulnerables de todo el país. Y este informe tiene ya varios años. Quiero decir que ya en su momento ya se hizo un diagnóstico y se hizo un estudio y se hizo un informe. Entonces, efectivamente, está muy bien que esto se vuelva a hacer, pero de lo que se trata es de poner soluciones sobre la mesa. Y a mí me gustaría, además, porque el tema de fondos sobre la paz, que efectivamente es un tema muy complicado y en el que el tiempo corre en nuestra contra, porque cuanto más se degrada el barrio, más complicado va a ser su rehabilitación. Pero el problema que tiene la paz, fundamentalmente, es que ahora mismo tiene un plan urbanístico, un plan especial aprobado, que es el del señor López Rejas, y a día de hoy diga y concluya lo que concluya ese estudio que van a hacer los técnicos, o se anula ese plan, o se modifica, o no se va a poder hacer nada. Entonces, a mí la pregunta que se me ocurre ante estas noticias es cómo piensan solucionar esa cuestión. Y como no se ha puesto la solución encima de la mesa de una forma seria, me da la sensación de que todo esto no es más que echar la pelota para adelante, que el tiempo pase, cuando salga el tema de la paz, que se diga que se está trabajando, y esperar a ver si con un poquito de suerte llegan las elecciones y he pasado cuatro años sin hacer absolutamente nada. Totalmente. Además, y ya termino con esto, no solo los aparejadores y arquitectos son los que tienen que hacer ese chequeo de edificios, que es necesario, pero requiere también un plan de intervención social importante y urgente para que cuando esos edificios puedan estar terminados se hayan hecho todas las medidas necesarias para que la población de Murcia todas tenga las mismas condiciones y viva en igualdad. Y ahora mismo no es así. Yo la verdad que, en fin, os escucho y algunas cosas me dejan fuera de juego. Lo último que acaba de contar Alicia, que me lo reservaba para el final, te me has adelantado, es una realidad como un castillo. Es que es ese problema fundamental que está en la paz. Yo no sé cómo piensan solucionarlo. Yo quiero pensar que lo van a solucionar. Pero quiero pensarlo. De ahí a que lo solucionen, pues ya veremos si mi pensamiento era certero o no. En fin, qué cosas. Oye, ¿faltan tres minutos? Madre mía, faltan dos minutos para las siete. Es que casi tenemos que irnos. Os quería preguntar por las becas que ha dado el Ayuntamiento de lo de factoría cultural a diez jóvenes. Bueno, yo no sé. ¿Qué queréis que os diga? Porque yo tengo un pensamiento... En fin, Margarita... Nada, bueno, tú ya sabes que nosotros estuvimos... Hemos estado trabajando también muy... No lo hemos tomado muy en serio el tema de los proyectos empresariales. Esto lo retomo al hilo de que me parece que es de recibo y que está bien apoyar el talento humano que da en la región y cualquier iniciativa de este estilo. Y bueno, también lo destaco porque muchos de los proyectos que están ahora en la factoría cultural han pasado también por ese concurso de proyectos empresariales. Quiero decir que al final se va tejiendo ahí una malla de espacios que le están posibilitando o dando al menos la oportunidad para que proyectos que son muy interesantes en muchos ámbitos puedan tener su espacio para poder desarrollarse, que muchas veces es lo que falta. Las ideas están, pero como las llevamos a la práctica es lo que a veces falta. Y ese tipo de apoyos e incentivos nos parecen bien. Entendemos que hay que analizar si conviene integrarlos de alguna forma para que tengan un sentido más amplio, darle mayor promoción. Se va mejorando poco a poco cada año también con las observaciones que se toman tras el proyecto empresarial, también la exposición que se hizo en La Redonda, el trampolín de factoría cultural es otro elemento también a tener en cuenta. Y bueno, nuestra perspectiva es que también tengamos una idea de ampliar los recursos que se destinen a este tipo de proyectos que vayan destinados un poco a apoyar todo el talento humano que hay en la región, que en este caso es nuestro municipio, que consideramos que es mucho, muy variado y que también forma parte del trabajo que hay que hacer, poner en valor el talento humano. Para mí es fundamental y para Cambiamos Murcia consideramos que tenemos que seguir en la línea de destacar ese trabajo que se está haciendo. Qué bien lo ha contado, ¿eh? Sí, la verdad es que a mí me parece que la iniciativa está muy bien, los proyectos premiados son muy bonitos. Que no se diga que aquí solo venísse a criticar. No, no, al contrario, que si precisamente lo que nosotros siempre hemos defendido es que lo que hay que hacer es trabajar en esas líneas. Yo me pregunto de todas maneras hasta qué punto 2.500 euros que se le da cada proyecto realmente no son impulsos. Es un impulso, es un impulso. Pero bueno, y todo lo que suponga la publicidad, la promoción, el fomento... Eso es más importante todavía que... Sí, más quizá que lo que es el premio en contante, ¿no? Sí, totalmente, ¿eh? No lo he contado bien al principio y no quiero confundir, el ayuntamiento ha premiado a 10 jóvenes emprendedores con una beca de 2.500 euros, cada uno, que podrán aprovechar durante seis meses. La música, la moda, las artes escénicas y visuales y el patrimonio son algunas de las disciplinas que abordan los proyectos ganadores. Bien, pues insisto, que tenga continuidad yo también diría. La verdad es que en este país, en general, ya no hablo solo de lo municipal, que también, esos sectores son sectores que están tan desatendidos, tienen tantos problemas a la hora de poner en marcha proyectos. El sector cultural es un sector que está completamente dejado de la mano de todas las administraciones porque no se invierte realmente mucho en cultura y en este tipo. Entonces, cualquier iniciativa que sea en esta línea, por muy pequeña que sea, yo creo que está muy bien. Lo que hay que hacer es avanzar en ese camino. A mí me parece que es más, incluso por encima, de verdad lo digo, de los 2.500 euros, que siempre vienen bien, y además es cierto que dependiendo del proyecto que sea, de la enjundia económica que tenga, pues representa más o representa menos, ¿no? Hasta ahí llegamos todos. Pero creo que es más importante el seguimiento que se le puede hacer, el apoyo, el asesoramiento que se le puede dar, la promoción, la marca. En eso te puedo dar fe que los técnicos que tenemos, que son unos técnicos de lujo, hacen un trabajo impresionante porque las ideas las hemos visto madurar y crecer, llegar a un estadio muy embrionario y van creciendo poco a poco, se equivocan, aprenden. Es un proyecto, y estoy en el equipo de gobierno y que no parezca que esto es una defensa y apasionada del proyecto, pero sí que los he podido seguir de cerca, el trabajo que se hace y que creo que hay que continuar en esa línea. Diga usted que sí. Ya ninguno se acordará cuando cerremos esta tertulia de que hoy era el Blue Monday, ¿eh? ¿A que no? ¿Eh? ¿A que no? ¿Ya habéis visto? Lo hemos superado. Hemos superado el día. Hemos acabado con el Blue Monday y este… Nadamos a contracorriente, entonces… Hombre, terminar hablando de talento, de cultura, yo además algunos de los proyectos concretamente ya los conocía de antes y conozco a la gente que está trabajando en ellos y me parece que realmente es lo que decimos, ¿no? Es lo que hay que promocionar porque hay mucho talento y mucha gente, sobre todo gente joven, con ganas de hacer cosas, lo tienen muy complicado en este sector. En este y en cualquiera. Bueno, ya. Y que luego… En general nuestros jóvenes, lamentablemente, lo tienen muy difícil. Pero, pero, por favor, no dejemos solo ese mensaje, ¿eh? No, no. Y que lo que no puede ser tampoco es que, a ver, hay mucho talento humano y lo que no puede ser es que los dejemos pasar y ya cuando tenga repercusión nacional o en otros ámbitos, entonces ya digamos, ah, mira, pero si era murciano. Pues sí, es murciano desde el principio y hay que apostar por nuestra gente, por la gente que está aquí y, bueno. Precisamente hoy está… Que tengamos visión también estratégica de situar a nuestra gente en el mapa. Leyendo, leyendo un tuit, se está haciendo un largometraje 100% murciano. Hay que leerlo, no sé, no sé, no sé, no sé. Tengo que buscarlo, sí, sí, nada más con actores murcianos como Pepa Niorte. Pepa Niorte, que están todas. Están todas, en las murcianas y en las italianas. En todos los lados. Están todas. Y sale Fernando Tejero también. Exactamente. Ya te lo digo yo. Que está bien, que es una buena obra. Y que estamos en un momento de florecimiento, hay muchos creadores, literarios, poetas, de todo tipo que están resurgiendo en este momento y creo que hay que darles una plataforma amplia para que pueda destacar ahí. Aquí tenemos, yo estaba pensando que aquí tenemos 60 metros que se pueden aprovechar bien para hacer cosas, que vengan los artistas. Que murcianos son solo malas noticias también. Muy buenas noticias y muy buenos murcianos fuera, que deberíamos recuperar otra vez. Ya están volviendo, muchos ya están volviendo. Yo recuerdo la publicidad que nos hacía el gran actor Paco Raval. En cualquier entrevista, cualquier cosa, metía la cuña de Murcia. Y del pacífico de carne. Hay Murcia que no solo somos cítricos dependientes. Y veo que nuestros actores de nuevo empiezan a recuperar ese ser murciano y eso nos viene bien a Murcia. Sí, hombre, yo creo que además es una Murcia que a veces está un poco más oculta y que es una Murcia que hay que visibilizar. Una Murcia mucho más, en muchos casos, abierta, fuera de gente que ha salido, que ha vuelto, que está haciendo cosas muy interesantes al mismo nivel que en otras ciudades españolas y europeas. Entonces es una Murcia, una Murcia diversa y eso es importante y moderna. Y tiene que estar también. Más allá de las Smart City. Exactamente, eso. Es mucho más inteligente que los proyectos megalómanos de Smart City que nadie sabe a estas alturas todavía muy bien en qué consiste. No, pero va a ser corto, va a ser corto. Yo lo digo yo, madre mía, lo de Smart City. Eso ya veréis. Me vais a sorprender, ¿eh? Fíjate, yo creo que sí. Yo creo que sí. Le tengo yo fe a lo del Smart City porque lo he vigilado, lo he tutelado ahí un poco y tiene una pintaza tremenda. Lo que pasa es que, claro, la verdad que lleva todo esto, lleva una burocracia detrás que hace que se ternicen las cosas más de lo que quisiéramos, ¿no? Pero cuando ojeas el proyecto en profundidad dices, cuidado, aquí hay una cosa de categoría. Qué suerte has tenido que has visto el proyecto. Es que me he colado, me he colado. Vamos a tener que pedirte información. Es una cosa ahí extraña y me he enterado, me he enterado, ¿eh? Pero os va a gustar. Afortunado tú porque a nosotros no nos llegan más que pinceladas. No puede ahorrar. Puede ser un ahorro importante en la cuenta. Hombre, y sobre todo… Siempre que se haga bien. Eso iba a decir. Siempre que se haga bien. Y sobre todo, todas las ciudades inteligentes ahora mismo tienen que ser las ciudades, entre otras muchas cosas, pero sobre todo las ciudades, por ejemplo, que apuesten por la eficiencia energética, por el ahorro energético. Yo confío en que algo de eso vaya por ahí, que no sea todo… Algo hay. Pero lo veremos. No me tiréis de la lengua. Lo veremos pronto. Es que creo que también tiene un punto de reto. ¿Para qué habrá hecho nada? Lo de la Smart City porque, claro, tenemos un municipio y demás, hay muchas cuestiones, la brecha digital, muchas cosas. O sea, quiero decir que al final depende de cómo enfoques la herramienta, puedes crear mayor o menor igualdad, igualdad en la ciudad. Entonces, al final, el impacto de las medidas… El problema es lo de City. Claro. Que nada más que City. Claro. Que no sea municipal, que sea solo en la ciudad. Eso es lo malo. De lo que he podido ver, solo os puedo decir que hay dos cuestiones que me dan mucho la atención, en positivo, evidentemente. La primera, destacaría dos cosas. La primera, que me parece muy equilibrado, con lo cual creo que respondo a la consideración que hacía Margarita. Me parece que es bastante equilibrado. Y luego creo que, además, es una apuesta también muy personal, lo sabéis, ¿no?, del alcalde, en ese sentido, que ha puesto y le ha dedicado muchas horas. E insisto que, por lo que yo he podido ver, es algo de lo que los murcianos nos vamos a sentir muy orgullosos. Me encantaría contestarte y decirte, lo vamos a ver pronto. Si pronto es el mes que viene, evidentemente no. Pero que se va a ejecutar en un plazo, yo creo que bastante razonable de tiempo. No todas las acciones, porque ya sabéis que van a largo plazo, no solamente es una cuestión de pocos meses, hoy siquiera de un año. Pero creo que es algo que con el tiempo vamos a valorar mucho en esta ciudad y lo vamos a agradecer. En cualquier caso, nosotros, si me permite, ya lo dijimos varias veces en los dos debates del Estado-Municipio que llevamos, siempre le decimos lo mismo. Sin tener nada que objetar a algo que, en principio, todavía no conocemos. Pero bueno, en el concepto de ciudad inteligente, una ciudad no puede ser inteligente, si es una ciudad que genera desigualdad, si es una ciudad que tiene un tercio de sus habitantes en riesgo de exclusión, si es una ciudad que tiene un transporte público que no cumple las necesidades de movilidad de la ciudadanía. En fin, que el concepto de ciudad inteligente, según el que, desde el punto de vista desde el que se maneje, pues puede significar una cosa u otra. Ya no voy a hacer más de abogado del día. No, no, que... Si le das cuenta, estamos tirando a ver de qué nos enteramos. Se le ha acabado al alcalde mi defensa ya hoy. No, todo lo que sean propuestas para mejorar la vida de la gente y que la gente viva con mayor bienestar y mayor felicidad, es evidente que van a ser bienvenidas. Y si son de alabar, lo haremos, igual que nosotros. Lo que pasa es que a fecha de hoy son tantos los problemas que sigue teniendo una gran parte de la población, que cuesta creer que con simplemente anunciar un proyecto y anunciar un proyecto una y otra vez, porque ellos mismos lo están anunciando, se vaya a poner solución a que una persona que vive en la alberca pueda ir a Murcia Ciudad o a Murcia Centro en las mismas condiciones que lo hace un vecino que vive en otro barrio. Por poner un ejemplo muy pequeñito y muy concreto, ¿eh? Entonces cuesta un poco cómo encuadrar todo eso, que tendremos... Por eso era lo que te decía, Paquín, que el problema de la Smart City es la palabra. City. Claro, claro. ¿Sabéis dónde estaba yo pensando? No es que queremos ser muy modernos. Solucionar la vida a nuestros vocales y pedáneos, que me ha venido ahora mismo a la cabeza, para que puedan a su vez prestar sus servicios en mejores calidad y condiciones a todos los vecinos que tienen todos los días en su calle. Ay, papi, es que no hayas enterado que el PP y el PSOE van a abrir la oficina del pedáneo. No, ya está abierta. Ya está abierta hoy, ya está abierta ya. Pero, permíteme a Vicente que tenga mis creas de Chaballesta, el co-gobierno. Estaba aprovechando ahora, antes de que Ciudadanos, que tenga mis serias dudas ahí también. Con esa oficina del pedáneo, Juan Vicente, permíteme. Escuchando... Uy, qué debate. Vamos a empezar a que funcione. Perfecto, ojalá funcionara. Como ha funcionado igual de bien que han funcionado los presupuestos de este año. Maravilloso. Estoy en un partido de tenis, ya. No sé si os habéis dado cuenta. Estoy de aquí, pelota para allá, pelota para allá. Sí, sí, sí. ¿Sabéis en qué? Y con esto cierro, si os parece bien. ¿Sabéis en qué estaba pensando? ¿Qué canallas son los mandatos de 20 años? ¿Lo dices por a Merkel? ¿Ya, 20 años ya? Ya va para... O sea, con este, cuando complete este... Ya, 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 claro. Cuando complete esto, le quedan tres, ¿no? ¿Dos? No, dos, dos. Joder. Iría para... Yo estaba pensando en algo más cercano. Lo hemos vivido todo. Qué rémora le dejan a la ciudad, qué rémora le dejan al que coge el relevo, a los que cogéis el relevo, no solo al alcalde, sino a los que cogéis el relevo posterior. Qué rémora deja, porque de verdad no vaya esto en descargo del alcalde actual, que supongo que de alguna manera me imagino que influye, es indudable, a la hora de decirlo, quiero de decirlo por mi parte, entiendo que también, obviamente, de ejecutarlo, pero qué desgracia de mandatos de 20 años. Y las hipotecas para el municipio son tremendamente altas. Qué disparate, qué disparate. Ramón Gaya. Qué difícil, qué difícil. Es un papelón el que le queda al regidor que viene después. De verdad, ¿eh? Es un papelón que yo soy el alcalde de turno y es que no me presento. Es que no me presento. Es que es una cosa, de verdad, en serio, ¿eh? Tremenda. Pero de hecho, Augusto, ya está pasando. Tremenda. Los conflictos laborales que están resurgiendo ahora, la estrategia del Partido Popular, lo que está haciendo es desplazarnos el problema, intentando culparnos ante la opinión pública de la oposición, cuando ellos vienen gestionando esto desde hace un montón de años. O sea, que ahora emergen los problemas que vienen mal gestionados históricamente. Ahora tiene otro problema, el problema con los equipos senior de fútbol. Por supuesto. Pero es que es una etapa de otra. Y la culpa, acordaros, la culpa va a ser de la oposición. Claro. No, no creo. Este viaje no van a poder. Claro. En fin. Las cuotas de responsabilidad, por decirlo de alguna manera, yo creo que requerirían un análisis tremendamente exhaustivo y profundo para dilucidar, ¿vale? ¿Qué porcentaje lleva a quién? Porque lo mismo que muchas veces yo, igual que he cuestionado aquí al alcalde y lo sigo haciendo de forma casi permanente, más que aplaudirle, ¿no? Yo entiendo que algún día, gente que no me lo ha dicho en tres años ni una vez, pero un día me lo va a decir. Hombre, de vez en cuando apláudeme algo, joder, aunque sea una cosa, ¿no? A lo mejor un día lo hago. Pero más allá de eso, lo mismo que le he criticado a él y os he cuestionado a vosotros, que además lo habéis reconocido aquí públicamente, ¿no? Que habéis podido hacerlo mucho mejor en estos tres años y que podíais haber generado una oposición distinta. Incluso podíais haber gobernado en la oposición en pleno, ¿no? Incluso, más allá de eso, que también se podrían repartir también las culpas, y ahí es donde quiero ir a parar, ¿no? En su cuota correspondiente a cada partido durante los 20 años anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Es que, de verdad, el papelón que le queda al que llega es tremendo de levantar. Pero verás, Raúl. Pero tremendo. Es que es tremendo. Es una cuestión de reparto de culpa, que es una cuestión muy patriarcal, yo lo veo por una cuestión de responsabilidad. O sea, y cuando llevas 20 años gobernando, casi 20 años gobernando en mayoría absoluta, es que es muy difícil. ¿Y se ha hecho algo por cambiar eso? ¿Se ha hecho algo? La gente se ha hecho algo. Pues cada uno depende de... Yo creo que no. Precisamente por eso. No podemos limitar eso. Vamos a limitar los mandatos, ¿no? Digo yo. Es que estaría bien... Te tomo la palabra. ¿Los limitaríamos o no? Sí. ¿Los estaríamos todos en acuerdo en limitarlos en ocho años, por ejemplo? Ocho años. ¿Y se acabó? El tiempo para que un proyecto se haga adelante. Lo cierto es que sea el partido, 20 años, gobierno, mayoría absoluta, es una barbaridad. Hombre, el que sea, el PP, el PSOE o el San PP o el San PSOE. Pero yo, aun reconociendo lo que estás diciendo, creo que tienes toda la razón, también pienso que este mandato se va a caracterizar por la falta de toma de decisiones, por la falta de... Yo entiendo que todos los frentes uno no los puede arreglar en cuatro años, pero sí que creo que hay algunas cosas que son prioritarias y que se podía haber hecho más, mucho más. Seguramente. Y pienso que se ha actuado y se está actuando mucho desde el equipo de gobierno con la política de alargar los problemas, de mirar un poco hacia otro lado y hay problemas muy serios. Ahora estábamos hablando del tema del personal. O sea, están explotando conflictos una y otra vez derivados de la mala gestión de las externalizaciones durante los últimos años y eso hay que arreglarlo. Alguna vez habrá que coger el toro por los cuernos y arreglar la situación. No puede estar pasando lo del GAIA, que aquí pasan los meses, pasan los meses y como eso creo que otras cosas. Yo creo que se ha optado por una forma de gobierno, siempre lo decimos, muy de escaparate, pero muy poco de una gestión real de los problemas, aun reconociendo y todos lo reconocemos que hay cosas que son muy complicadas de gestionar y que no se pueden arreglar de la noche a la mañana, pero hay que empezar a poner las piedras para los ladrillos, para construir y eso es lo que yo creo que no se está haciendo. Como estamos con las obras, ladrillos, ladrillos y ladrillos. Estamos muy constructivos. O vamos a cambiar, dando los primeros pasos para andar el camino, que eso es como la metáfora más bonita. Hemos machacado tanto la lengua y la palabra, ¿verdad? Que casi que lo que decimos parece todo, casi todo nos parece tópico, ¿verdad? Y de eso tenemos mucha culpa los que nos dedicamos a este rollo de la palabra, porque nos hemos vuelto todos de un curso y de un tópico, todos lo decimos igual, parece que no tenemos valor diferencial, en fin, qué cosas. Oye, que acabamos. Oye, que vuelves al Blue Monday y así no, ¿eh? No, 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 que va, que va, que va, que va. Pues si sabéis dónde yo me voy ahora, que tengo que irte a pregar ahí ahora con menudo y todo lo tengo yo ahora. No, no, no lo tengo yo. Antes se hubiera entrevistado hoy esta tarde, en lugar de donde me voy, antes se hubiera entrevistado a Oduo, al alcalde y al presidente de la comunidad. De verdad, ¿eh? Me los he hecho a los dos a la espalda. Si me los llevo conmigo donde voy yo ahora, no aguantan un round. La gente estaría diciendo, ¿y este dónde va? Pues otro día lo cuento, pero ya se lo digo yo, ¿eh? De verdad, y aquí lo saben los colegas concejales. Si yo me llevo al presidente y al alcalde de la... Uy, de la comunidad. Al alcalde de la ciudad, a donde yo voy ahora, ni un round, lo he dicho. Margarita, Paqui, Alicia y Juan Vicente. Muchísimas gracias a los cuatro por venir. Muchas gracias. Hasta dentro de 15 días. Nos vemos en la próxima. Si Dios quiere. Y son las 7 y 14 minutos y cuarto ya. Lo dejamos aquí y nosotros seguimos nuestra marcha habitual. Se quedan con un poquito de música y enseguida, bueno, enseguida no, mañana, nuevos programas por la mañana para informarles y para entretenerles, que es nuestra misión. Gracias. Gracias.